¡No más Rodasol! ¿Cuál es el problema, Luis? Rodasol en spray es el problema. ¡Mira esto! Rodasol es rapidísimo comparado con otros insecticidas, ¿ves? Las pobres cucarachas de la derecha cayeron en segundos. Los chicos de la izquierda continúan danzando. ¡Te lo dije! Rodasol hace que las cucarachas caigan más rápido. La sección es porque son Rodasol.